Para Villamaría la llegada de Ingeniería Civil es muy trascendente. De la mano de la UTN, que es una universidad progresista, vinculada a la producción, vinculada a la ciencia y a la tecnología. Además porque en el interior de Córdoba no teníamos Ingeniería Civil y porque el Colegio de Profesionales, cuando me lo plantea, hizo que empezáramos a reunir empresarios y los empresarios respondieron. Y entre los empresarios y el municipio vamos a financiar todo lo que significa el dictado de esta carrera. Por eso no llame la atención que en un país donde no hay obra pública se inicia Ingeniería Civil porque en un país donde no hubo crecimiento en 20 o 30 años, Villamaría nunca se detuvo y dejó de crecer abrazando a todos los jóvenes que vienen de distintos lugares de la provincia y del país a estudiar a esta ciudad que quiere ser cada vez más universitaria. ¿Cómo empezaron las gestiones para por fin concretarlo en el día de hoy? Primero con reuniones con el decano de la UTN Villamaría, el decano hablando con el rector, con quien lo conozco mucho por haber sido decano mientras yo era ministro de la producción y trabajamos mucho, es una persona que tiene no solo una gran sensibilidad sino un gran conocimiento de lo que es el sector productivo en la Argentina en cada rinconcito del país. Por eso nos ponemos contentos que gente como él pueda ser rector de la UTN, la universidad más importante que hay en la Argentina, porque es una universidad federal, una universidad productiva que se vincula directamente al empleo. Y a partir de ahí, el 50% de lo que signifique el costo de estos 8 años lo va a pagar la municipalidad. Así tenga que trabajar yo limpiando calles para reducir el costo en otra cosa y que este presupuesto vaya dirigido a financiar la carrera de ingeniería civil, lo voy a hacer, porque la educación es el eje del desarrollo de Villamaría. ¿Es un hito importante para Villamaría tener hoy esta carrera? Es un hito importante para Villamaría y es un hito importante para la Universidad Tecnológica Nacional. Como bien dijo el Intendente, cuando se alinean los planetas, cuando encontrás que la política de Estado, en este caso municipal, más todo el sector productivo, las empresas, las industrias, y un pilar sustancial y fundamental para nuestra patria, que es la educación, articulan de forma colaborativa los objetivos, siempre se puede avanzar. Estamos en un momento muy difícil, como también dijo el Intendente, donde no es reconocida, no solamente la educación pública, sino también la salud, nuestro jubilado, muchas cosas, muchas cosas. Pero donde nosotros encontremos la posibilidad de articular políticas con gobiernos municipales y provinciales, estamos desparramados, nuestro conocimiento en 30 sedes de nuestro país, en 13 provincias y en extensiones jaúlicas que abarcan prácticamente todo el desarrollo territorial. Así que una felicidad encontrar la voluntad del Intendente de poder financiar en estos momentos, junto al sector socioproductivo, a sus empresas, hacia asociaciones civiles, los colegios, y el esfuerzo de la Facultad Villamaría y de todo el equipo, para una sola cosa, para generar conocimiento, para que nuestros jóvenes tengan empleo y para que nuestra patria se relacione con el sector socioproductivo. Así que muy feliz. Y si esto en estos momentos es difícil, la verdad, lo voy a resumir diciendo que es una caricia al alma. ¿Cómo se encuentran las universidades a nivel nacional? ¿Cómo se encuentra la UTN? Mal, mal, mal. Las universidades están mal. Nos dieron un 270% de gasto de funcionamiento y por ahí la sociedad dice, ya está. Y no es así. Ese 270% es sobre el 10, que significa en el presupuesto de los gastos de funcionamiento, y a un congelamiento de los gastos de funcionamiento de octubre del 2022. No nos alcanza. Los salarios de nuestros docentes y de nuestros docentes, su gran mayoría, están bajo la línea de la pobreza. Nuestro investigador, el sector científico, tecnológico, se están yendo, porque no tienen equipamiento, no tienen insumos, no tienen infraestructura para desarrollar sus habilidades. Entonces, no es solamente la parte académica, es la ciencia, la tecnología, las becas estudiantiles, la obra pública, la infraestructura en ciencia. Son muchas cosas que no se están haciendo. Gracias. Gracias por ver el video.